Profe, estuviste trabajando. Estuvimos viendo, yo coincido absolutamente con lo que dice Ricardo, solamente quiero agregar que ella de alguna manera se presta a esta entrevista con un objetivo, cual es el de mejorar su situación ante el recurso de casación que tiene interpuesto y procurando de alguna manera mejorar su situación ante la justicia, no sé, una pena en expectativa menor, etc. Estuvimos trabajando con la producción y yo he notado personalmente una serie de contradicciones que me gustaría que viéramos y que compartiéramos con todo el panel y con los especialistas. Ahí está, por eso el doctor aquí Daniel Silva y el licenciado José María Rodríguez Sarachaga los invito también a ver estas contradicciones, estos cortes que hicimos desde distintos momentos de la entrevista para analizarlos. Vamos al primer tape, entonces dice que no y después dice que sí. Vamos a verlo y ahora enseguida analizamos. ¿Lo podrías haber evitado? Yo creo que no lo podría haber evitado. Ese día no se pudo haber evitado. ¿Qué es lo que se podría haber evitado? Se pudo haber evitado el día. Ese día nosotros no lo tendríamos que haber visto. ¿Él se pudo defender? ¿Pudo haber evitado lo que sucedió? Fernando pudo haber evitado todo. Bueno, dos momentos distintos de la entrevista donde volvemos sobre el mismo tema y dos reacciones distintas, ¿no? Una contradicción clara, si lo pudo evitar o no lo pudo evitar. Cuando decimos evitar, uno se refiere a si se pudo defender, si pudo, no sé, haberse escapado de la situación, o si simplemente podría no haber sucedido lo que ella dijo que sucedió, ¿no es cierto? Me gustaría la opinión de los especialistas en esto. Ya, hay una contradicción más fuerte, que es que da detalles de si se pudo evitar o no se pudo evitar, de quién agarró el arma, quién no agarró el arma, cómo fueron, cómo no fueron, de algo que supuestamente ella dijo varias veces que no se acordaba. Claro. Cómo no se acuerda, pero se acuerda de si se pudo evitar y no se pudo evitar. No, yo no me acuerdo de nada desde ese día hasta... No me fui a dormir de ninguna manera. Y aparte es muy gracioso que te dice, ¿recordás? No, y te hace así con la cabeza, o le preguntás algo que niega y te dice que sí, pero te lo niega con la cabeza o al revés. Y acá, de este fragmento que vimos, ¿qué te llamó la atención de su lenguaje corporal? No, justamente eso, que te responda sobre lo que teóricamente se había olvidado. Ella dice que tiene una especie de bloqueo que no recuerda prácticamente nada, pero después sí recuerda que el arma, en teoría, la agarró él. Pero ella dice que no se acuerda de nada y después te da detalles de lo que teóricamente se olvidó. Es una cosa increíble. Doctor. Hay otro detalle también que es importante en este punto. Como decía Canaletti, acá hay un trastorno de personalidad y una afectación de la personalidad de base que habría que remontarse a la historia de ella para poder explicarlo. Pero ella utiliza un mecanismo que es típico de los antisociales, que es poner la culpa en el otro. Eso se basa, es tan viejo como la historia misma, lo planteó Aristóteles, lo llamó conditio sine qua non. ¿Qué significa eso? Si Fernando no hubiese nacido, Fernando no la hubiese conocido y si no la hubiese conocido, ella no lo hubiese matado. es decir, la culpa está en que Fernando nació. Eso es lo que pudo haber. Pero eso me hace acordar a una, es el tema de la causalidad en derecho, me hace acordar a una de las teorías sobre causa-efecto en el derecho, según la cual la culpa no la tiene, la culpa del adulterio, no la tiene la pareja que yace en la cama, sino el carpintero que la hizo. Es eso, es transferir la culpa... Bueno, es un rasgo de psicopatía. Cuando la adulterio es delito, atención, es un rasgo de... Es un rasgo humano también, es un rasgo que excede a la psicopatía. Sí, lo que pasa... No, no, no es... Mirá en la política argentina que están todo el tiempo echándole la culpa al otro. Digo, no, echar la culpa afuera es bien humano y bien argentino. Está bien, pero hay rasgos psicopáticos que se estereotipan, que se repiten en una determinada persona y además hay rasgos psicopáticos que se los pueden causar para un fin útil. Por ejemplo, ser político, por ejemplo, estar en un grupo de asalto, en un grupo militar. Claro, los psicópatas no todos son asesinos. Además, yo evitaría utilizar la palabra en este momento psicópata si no utilizaría antisocial. Perfecto. Porque psicópata es un trastorno del temperamento que viene con la genética, mientras que el trastorno antisocial viene con el peso de la cultura. Es decir, a partir de las primeras relaciones interpersonales, ¿cómo estructura este patrón de comportamiento? Entiendo. Yo coincido con lo que decía acá el licenciado en esta cuestión de la mendacidad, que es otra de las características que tienen los antisociales. Siempre van a decir cosas contradictorias. Hay un fenómeno muy interesante que él lo señaló, que es el fenómeno de la retracción, que es decir, dos incongruencias simultáneamente. Claro. Entonces, eso lo único que busca es que el interlocutor quede paralizado, que no sepa para dónde seguir. Hay una cosa que también es llamativa, que de a rato, si vos la ves, la sensación que te da es que ella sentía como que no solamente no tiene culpa, como que tenía el derecho de hacerlo y que lo único que la molesta, como dijo en algún momento, es que los sábados no puede salir. De hecho, ella dice que tiene su vida normal, de hecho, se levanta a cualquier hora, como evidentemente era antes de esta situación, come y después estudia y siente la molestia de tener que estar sin salir los fines de semana por culpa de este muchacho que se atravesó justo cuando salían dos tiros. Exactamente. Vamos al siguiente.